Bueno, tenemos aquí con nosotros a Andrés Alarcón, por supuesto director del conjunto Andrés Alarcón, los chilenos, que también vino a participar y a cooperar con la comunidad argentina. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, pero va a pasar de noche, pero no importa. No, no, más bonito va a ser. Más bonito. Lindo el baile, ¿cuál qué cantidad de gente hoy día aquí en el show? Indudablemente, está respondiendo la gente, yo creo que más tarde va a ser todavía mucho más... Lo único malo es que la gente que está viendo nosotros aquí ahora ya se lo perdió esto ya. Claro, porque si no vinieron en el domingo se lo perdieron. Está indudable, porque esto pasa el martes, no el porostos. Es importante venir a cooperar con las otras comunidades, ¿cierto? Bueno, esa es una de las labores que debiéramos estar todos hermanados, ¿viste? O sea, cuando un hermano hace una cosa, el otro tiene que estar a su lado, que debiera hacer lo correcto. Claro. Pero la situación de ahora es más bien muy especial, porque Argentina celebra su aniversario patrio. Claro. Y nosotros tendríamos que estar todos acá cooperando en este aspecto. Por supuesto. Porque los bienes que ellos hacen económicos no son para ellos, son simplemente para ayudar más aún a Argentina misma. Claro. Y que siga la labor del Club Argentino por el resto del año. Estas cosas que hacen ellos para juntar un poquito de dinero, para estar financieramente bien, son importantes para que los clubes sigan vivos. Indudablemente. Te agradecemos mucho. Sabemos que estás cansadito. Bueno, tú... De todas maneras, nos vemos el martes, porque ustedes saben que Andrés es nuestro director musical en el programa, por lo tanto lo tenemos siempre allá con nosotros los días martes. Bueno... Pero hoy día te queríamos tener frente a las cámaras. Exacto. Bueno, nosotros también, esa es otra de las labores que queríamos hacer, ¿viste? A apoyarnos mutuamente, ya como en este caso, apoyar también las cosas que hacemos en forma personal, algunas, algunos, y... Pero si fuera más colectivo, lo que hacemos, un poco como el caso de tu, yo, el caso de esta señora, el de la misma señora de maquillaje, ¿cierto? Claro que sí, claro. Que nos deja más feo, pero no importa. No importa, no importa, pero le da a un harto trabajo. Va aprendiendo y... Harto trabajo cada vez que vamos para allá los días martes. Así que... Te agradecemos mucho. Deseamos que Optu siga adelante, ya que cumplimos un año, pues esperamos cumplir, como el conjunto de los folclóricos chilenos, 27 años, que vamos a cumplir este año. Ah, vamos a tener que venir a hacerlo con Sia, con Sia, con Sia. No, vamos a tener que ir a hacerlo. Pero ya vendrá nuestra gente más joven después de nosotros a reemplazarnos a nosotros. Muy bien, muchas gracias Antonio. Gracias a ti. Esperamos vernos nuevamente. Y nos vemos el martes. Ah, indudablemente. El festival, usted está aquí el martes, ya, él está detrás de las cámaras, pero él está ahí todos los martes, yo se lo prometo. Así que, ¿le parece? Vamos a un poquito más de festival y volvemos con usted enseguida. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!